¿Jorge? ¿Vamos a empezar? ¿Podemos empezar? Ok. Buenas tardes, les damos la bienvenida a esta sesión del ciclo de conferencias Arqueología y en la Historia 2009. El día de hoy tenemos como conferencista al doctor Michel Robert Odig. Él es doctor en letras por la Universidad de Leiden. Ha sido profesor titular del Departamento de Lenguas y Cultura de América Indígena de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca. Del Archivo General de Indias de Sevilla. Actualmente es profesor investigador del Seminario de Lenguas Indígenas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor del posgrado en estudios mesoamericanos de la UNAM. Especialista en códices. Sus principales intereses son la cultura e historia zapoteca en el sentido amplio de la palabra. Ha trabajado en pueblos zapotecos en la Sierra Norte, la Sierra Juárez, el Valle de Oaxaca y el Itzmo de Tehuantepec. Donde intenta integrar historia, etnografía, lingüística y filología para llegar a un mejor entendimiento de procesos históricos, sociales y económicos que han formado las sociedades zapotecas de hoy en día. Entre sus obras, bueno, tiene una vasta obra publicada, hay que destacar, espacio y escritura, el lienzo de Tabá I, la toma de posesión, un tema mesoamericano para la legitimación del poder. Y su texto sobre los títulos primordiales, un género de tradición mesoamericana del mundo prehispánico al siglo XXI. Pues le cedemos la palabra al doctor Michel Oudic, quien presenta la conferencia Zapotecos y Mixtecos. Buenas tardes, gracias Raimundo. Sí, voy a hablar sobre Zapotecos y Mixtecos, pero voy a, en verdad, aprovechar ese tema para hablar sobre algo mucho más grande, que son las relaciones entreétnicas en Mesoamérica. Los pueblos indígenas durante tiempo prehispánico y también colonial, incluso hasta hoy día, representan grupos que nosotros identificamos a través de su lengua, como es el caso aquí, Zapoteco y Mixteco, pero, en verdad, esta categorización no es algo indígena, no es algo de Mesoamérica. Eso es algo que, en verdad, nosotros estamos haciendo, principalmente desde la colonia, y particularmente hoy día, cuando las organizaciones oficiales, incluso, están refiriendo a los grupos indígenas, siempre lo dividen por lenguas, ¿no? Y espero que, cuando termine mi charla hoy, espero que ustedes también se han convencido que esa no es una línea que seguir. En Mesoamérica, la organización más importante era el Alta Petl, ¿no? Que es, básicamente, cualquier estado soberano. O sea, lo que hoy día muchas veces identificamos con un pueblo, ¿no? O un municipio, ¿no? Y la base de esta agrupación es lo que llamamos la etnia. Ahora, obviamente, tenemos que definir lo que es una etnia, ¿cómo vemos una etnia? ¿No? Y esto vamos a hacer sobre... en la próxima hora. El Alta Petl está dividido en diferentes, otros segmentos más pequeños. Aquí pongo los términos en Nahuatl, ¿no? Alta Petl y Calpuli. Calpuli también, muchas veces le llaman Tlachilacali, ¿no? Pero, bueno, aquí el Calpuli. Y esos son, el Calpuli son otros segmentos más pequeños dentro del Alta Petl que funciona de manera autónoma en general, uno del otro. Pero también en un conjunto. Y en la colonia esto cambia a algo que es la casa. Recientemente utilizamos este término para identificar los Calpuli, digamos, en un contexto colonial. Que es un grupo que funciona como un entero para mantener cierta posesión, generalmente de tierra o varias casas, varias unidades donde la gente vive. Y este tema está relacionado con lo que llamamos la organización celular. Ese voy a leer porque es una definición de James Lockhart. Y dice, los mesoamericanos en crear grandes unidades, ya fuera en política, en la sociedad o en la economía, tendieron a acercar a una serie de partes relativamente separadas y autónomas que constituyen el todo, cuya unidad consistía en el número y la disposición de esas partes. Su relación idéntica con respecto a un punto de referencia común y su rotación ordenada cíclica. Bueno, eso suena obviamente muy importante, pero ¿qué quiere decir? Eso quiere decir que dentro de una comunidad, si vemos un pueblo, por ejemplo, dentro de este pueblo hay entonces un subgrupo. Y ese subgrupo se identifica entre ellos, se identifica como una unidad. Ellos están relacionados, y no están relacionados con otro grupo dentro de la misma comunidad. Hoy día, muchas veces vemos esto en barrios, por ejemplo. Donde un barrio se identifica fuertemente con su santo, con fiestas, con ciertas costumbres que ellos hacen, y otro barrio no lo hace. Y en tiempos prehispánicos, cada uno de ellos tenía su propia historia, que fue distinta entonces al otro allí. Por ejemplo, un Calpulli, cuando vemos el Calpulli. Un Calpulli dice, no, nosotros somos de allí. Y el otro Calpulli, o barrio en el contexto actual, al lado, dice, no, nosotros somos de allí. Un muy buen ejemplo de esto son, por ejemplo, los dos barrios de Chulula, en Puebla, de San Pedro y de San Andrés. Los dos viven en la misma comunidad, y todos decimos aquí, voy a Chulula, pero en Chulula mismo nunca dicen eso. En Chulula la gente dice, voy a San Andrés o voy a San Pedro. Son dos diferentes barrios, totalmente diferentes, y tienen su propia historia, su propia identidad, y no hacen nada juntos. La gran pirámide en Chulula es precisamente el punto de separación entre los dos. Bueno, eso es esto, y son totalmente autónomas, uno al otro. ¿Qué quiere decir? Que no quiere decir que están totalmente cerradas. No es una frontera, como nosotros tenemos una frontera con Guatemala o con Estados Unidos. Es una línea imaginaria que sí existe, es muy importante, pero no causa una separación total. Hay parejas, que uno es del otro lado, y entonces se casan entre ellos. Pero al mismo tiempo, cuando tienen que tomar una decisión política, por ejemplo, o religiosa, toman su decisión dentro de su unidad. Y cuando entonces dos unidades toman la misma decisión, pues entonces van juntos. En tiempos prehispánicos, por ejemplo, cuando uno dice, vamos a la guerra, cada Calpulli tomaba su decisión, si iba con esta guerra, sí o no. Si no iban, pues no iban. ¿No? Bueno. Esta organización de diferentes unidades, reconocemos como un pueblo compuesto. Un pueblo compuesto, por obvias razones, ¿no? Está compuesto de diferentes entidades. Y eso vemos, por ejemplo, muy claro en Puebla. En Puebla. Porque en Puebla... ... 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 Ni siquiera estaba hablando sobre un tema delicado, ¿no? A ver qué pasa si entramos en verdad en un tema. Sí, 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 sí. Gracias. No, pero ahora tienes dos veces. Estamos en el cuatro. Ah, bueno, ok. Ah, bueno, ok. Bueno, entonces, el pueblo compuesto... Tenemos muchas fuentes de Puebla que nos indican precisamente cómo funciona. Eso no quiere decir que solamente eso existió en Puebla, ¿no? Pero tenemos muchas fuentes de ahí muy precisas que nos indican muy bien cómo estaba organizado el pueblo compuesto. Aquí tenemos, por ejemplo, la población de Puebla alrededor de Cholula, ¿no? Y vemos que hay siete diferentes grupos étnicos, ¿no?, que viven allí. Los Olmeca, Chicalanca, Nonohalca, Chichimeca, Tolteca, Chichimeca, Chichimeca, Colba, Weixotzinga, Mexteca, Popoloca y Colomoxca. Siete diferentes grupos y muchos de ellos, muchos de ellos vivieron en un mismo pueblo. Y seis de estos, ¿sí? Seis de estos hablan náhuatl. O sea, vivieron en la misma comunidad hablando náhuatl, pero reconociendo que ellos eran diferentes a los otros. ¿No? Pero totalmente diferente, como mexicanos y guatemaltecos. ¿No? Así de diferente. ¿No? Aquí vemos otro ejemplo de esto. Aquí vemos los Totomi Huaca, que es otro grupo en Puebla. ¿No? Y ellos dicen que nosotros somos siete diferentes grupos. Siete diferentes Calpuli. ¿No? Que vemos aquí. Los Tlaxisca, Isla Mawake, ¿no? Kualtoxca, Chilotzinca. Y estos son los cuatro. Y después tenemos habitantes de Ashomolco. Eso es interesante porque probablemente estos son grupos que llegaron después, en otro momento, y pidieron tierras a los señores que ya vivieron allí. Entonces ellos dicen, sí, sí, ustedes pueden vivir allí, en Ashomolco. ¿No? Por eso ellos son, entonces, habitantes de Ashomolco. ¿No? Entonces, esas siete gente formaban los Totomi Huaca. Y aquí lo vemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Pero aquí vemos también que esas, las Tlaxisca, tiene dentro de esto otras organizaciones. Otras unidades. Más pequeñas todavía. Entonces, el momento cuando decimos, ah, perdón, ellos son nahuas. No, 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 espera. El momento cuando decimos que ellos son nahuas, perdemos entonces, precisamente, toda esa complejidad y precisión de nuestro análisis. Y cada uno de estos se identifica como grupo autónomo. ¿Sí? Y en ciertas ocasiones dijeron, ah, nosotros somos Tlaxisca. En ciertas ocasiones. ¿No? Y en ciertas ocasiones, aquí lo mismo. Y en ciertas ocasiones, todos esos siete dijeron, nosotros somos Totomi Huaca. ¿Sí? Solamente cuando lo pueden utilizar. Podemos imaginar algo como, cuando alguien dice, como yo, por ejemplo, yo vivo en la Ciudad de México. Digo, yo soy de San Miguel Chapultepec. ¿No? Eso digo a la gente que vive en la Ciudad de México. No tiene sentido que yo lo digo aquí. Porque aquí dicen, bueno, tal vez algunos de ustedes conocen bien la ciudad. Pero, cuando me preguntan esto, digo, bueno, yo soy del DF. O vivo en el DF. ¿No? No tiene sentido aquí, ¿no? O en Monterrey decir, San Miguel Chapultepec. Porque no tienen ni idea que es San Miguel Chapultepec. O, en la Ciudad de México, puede decir, soy de la delegación Miguel Hidalgo. ¿No? O aquí, cuando me preguntan, ¿de dónde viene? No, de aquí. Soy holandés. En Holanda nunca digo que soy holandés. Nunca, jamás. ¿No? Particularmente porque Holanda es una parte de lo que son los Países Bajos. ¿No? Entonces, cuando digo, soy holandés en Holanda, sería, soy de esa parte de Holanda y no de otra. ¿No? Y así, entonces, así pueden más o menos imaginar cómo funciona esto. Pero, a diferencia de que alguien dice que soy de San Miguel Chapultepec, estos no son autónomas. Y aquí sí son autónomas. Eso es algo, ¿no? Que tenemos que acordarnos. Bueno, ¿cómo funciona esto históricamente? Bueno, tenemos algunos textos que nos explican más o menos la formación de estos tipos de grupos, ¿no? Tenemos aquí de la historia de Tolteca y Chichimeca, que es un texto importantísimo de Cholula, bueno, de la región de Cholula. Y cuando conquistaron la tierra, luego tomaron presos a los que eran enemigos de Tolteca, a los que eran gobernantes. Y cuando los cogieron, los Chichimecas, allá los llevaron a Cholula. Allá, con ellos hicieron fiestas los Tlatoque. Entonces, vemos aquí que entra un grupo nuevo, los Chichimeca, ah, no, perdón, los Tolteca, ¿no? Ellos hacen una guerra contra los Chichimeca, ¿no? Son claramente dos diferentes grupos, ¿no? Y agarran sus gobernantes y lo hacen fiesta. Bueno, esto quiere decir que lo sacrificaron. Entonces, es lo que hacen con los señores, pero no hacen una limpieza étnica, no, obviamente no. Y en aquel entonces, aquí se abandonaron las tierras, y nosotros comíamos los de allá de Tepiak, de las tierras de aquí, de Cuauhtinchan. Durante dos años nos enfrentamos militarmente, y durante siete años comimos de sus tierras. En ellas trabajan, para nosotros, los Masawali, de los Cuauhtinchan, Cuauhtinchan, Tlantaca. Entonces, ¿qué haces? Matas los señores y la población trabaja para ti, ¿no? Para que pagan tributo a ti. Bueno, la población, en este caso, ¿no? La población local sigue siendo, ¿no? Chichimeca, Tolteca. ¿Enemigos? No, sí, eran Chichimeca. ¿No? Mientras los nuevos señores eran Tolteca. ¿No? Entonces, allí ves cómo van funcionando ese tipo de sutileces. Y el resultado físico de este tipo de diferencias, vemos acá. Bueno, aquí no vemos mucho, en verdad. Estos son documentos de Michoacán, ¿no? El Códice Cutsillo, el Códice Huétamo, o Huétamo, no sé si me entiendo dónde está el acento. ¿No? Y son idénticos. Bueno, idénticos, en estilo, y casi, ¿no? Mira. ¿No? Hechos por el mismísimo pintor. Mismísimo pintor. Sin embargo, Cutsillo es Huétamo, o Tomi. Entonces, vemos, son diferentes grupos, y en el pleito que acompaña esto, ellos se identifican como tal. Dicen, nosotros, o Tomis. Y aquí dicen, ah, por cierto, pueden comprarlo aquí, ¿no? Sí, ¿verdad? La publicación de Hans Roskamp, que viene también en este, en este serie de charlas. ¿No? Entonces, son dos diferentes grupos étnicos, pero se expresan culturalmente, en códices, de la misma manera. Pero, tenemos también múltiples ejemplos, como aquí. Este es el lienzo de Tikistipec II, del pueblo de Tikistipec, en la Mixteca Alta, cerca de Coislovaca. Y este es el lienzo de Tikistipec I. Bueno, este es el estilo típico de Coislovaca, muy cercano al estilo pictográfico de la Mixteca. Esto es totalmente diferente. Parece más cercano a lo que es el estilo Nahuatl. Sin embargo, los dos comunidades, los dos, están en el mismísimo pueblo. Entonces, estos son los Nahuatl hablantes de Tikistipec, y estos son los Chochoa hablantes de Tikistipec. Y producen cada uno su propio documento, con su propia historia de origen. ¿No? Aquí vemos un Coatepec, ¿no? Aquí vemos un Chico Mostoc, ¿no? Ellos no hablan sobre Chico Mostoc ni nada. Hablan sobre el nacimiento del río. Porque ese es su origen. Sin embargo, vivieron en la mismísima comunidad. Juntos. Y seguramente se casaban entre ellos. Esta complejidad étnica... Vemos en un caso extraordinario de Tepeji de la Seda. En Puebla, sur de Puebla. Ahora se llama Tepeji Rodríguez o algo así, creo. En 1584, se presenta un documento del señor cacique del pueblo. Y allí hay como 40 testigos, que están allí también, ¿no? Uno de ellos es este. El dicho Hernando Méndez, indio principal y natural del pueblo de Coislavaca. Coislavaca en la Mixteca Alta. ¿No? De la Mixteca... Ah, te lo dice. Que es de edad de 80 años, poco más o menos. Quiere decir que el señor nació en 1504. O sea, en tiempos prehispánicos. ¿Sí? Y dice, habla sobre su señor del pueblo de Tepeji, Don Gonzalo. Y dice, porque después de pocos días de cómo el dicho Don Gonzalo envió a los mensajeros a las dichas ciudades Tlaxcala y Tepejaca con presentes al dicho Marqués. Marqués es Hernando Cortés, ¿no? Ese testigo vino y llegó a este dicho pueblo, siendo muchacho de edad de 13 o 14 años, con su padre y otros principales naturales del dicho su pueblo, a hacer cierto servicio de obligación y reconocimiento a casa del dicho Don Gonzalo Moctezuma. Bueno, aquí entonces vemos el señor de Tepeji, Don Gonzalo, Don Gonzalo Moctezuma. ¿No? Que mandó mensajeros a Tlaxcala y Tepejaca. En el momento cuando ese señor tenía 13 o 14 años. ¿Sí? Nació en 1504. Cuando tenía 13 o 14 años, o sea, en 1517 o 1518. ¿No? Mandó entonces, estaba en el pueblo, y Don Gonzalo mandó presentes al Marqués en Tlaxcala. Bueno, espero que ustedes conocen un poquito la historia. Pero, esta fue la primera vez que Hernán Cortés llegó en Tlaxcala. ¿No? En 1519. ¿No? Ustedes conocen la historia, ¿no? De Cortés llegando en Tlaxcala, haciendo allí el pacto con los tlaxcaltecas. ¿No? En toda esta historia. Bueno, es esto. Entonces, ese señor mandó presentes a Tlaxcala a Hernán Cortés. Mandar regalos en el concepto prehispánico es intentar empezar una alianza. ¿No? Bueno. Y el niño, en aquel momento un niño, estaba allí con su padre, haciendo cierto servicio de obligación. O sea, pagando tributo y servicio. Quiere decir, en este contexto, que Coyzlahuaca, de donde viene, era sujeto a ese señor de Tepeji. ¿Sí? Porque si no, ¿para qué están pagando tributo al señor de Tepeji? Bueno, ese señor de Tepeji, conocemos aquí de un documento. Ahora no me acuerdo dónde está. En un museo en Estados Unidos, en un lado. ¿No? Aquí. Bueno, dice aquí Don Gonzalo Matsatsi, ¿no? Todo esto. Aquí está Don Gonzalo Matsatsi. Y él, entonces, reclama, bueno, no reclama, estaba recibiendo tributo y servicio de Coyzlahuaca. Eso es extraño. ¿Por qué Coyzlahuaca está registrado en el Códice Mendoza, como vemos acá, bajo las conquistas de Iluicamina? ¿No? Aquí, mira. Aquí está. Y tenemos varias fuentes que refieren a esta conquista. Era una conquista sumamente importante para los mexicanos. ¿No? En 1458. Con su señor Atonaltsin. El señor de Coyzlahuaca. ¿Por qué? Porque Coyzlahuaca era un supercentro comercial en la Mixteca. Enorme de grande y muy importante. Entonces, por eso, obviamente, se ve, mira la diferencia en la representación de la conquista de Coyzlahuaca. ¿No? Todos son así. Y son páginas y páginas y páginas así. Conquista es esto. No. En Coyzlahuaca representaron así. Con el señor ahí al lado. Sumamente importante. Y todas las fuentes escritas registran esta mismísima conquista. Porque era de verdad algo muy importante. Y, obviamente, también está en las páginas de tributos que pagaron a Tenochtitlán. No, aquí, mira. Incluso la provincia de Coyzlahuaca. Aquí está Coyzlahuaca. Es el mismo glifo que este. Coyzlahuaca. Entonces, ¿cómo es la cosa que están pagando tributo al señor Tepeji? Eso es extraño. Eso es extraño. ¿No? ¿No? Diría yo. Y vamos a peor todavía. Un texto largo. Un texto largo. Es el último texto largo que voy a mostrar. No se preocupe. Dice. Después de haberse despedido del dicho marqués. Perdón. Este es en otro momento. En el segundo momento. Después de la noche triste. Conozco la noche triste. No tengo que explicar aquí nada sobre la noche triste. ¿No? Cortés y su ejército. Su ejército de indígenas. ¿No? Van a Tlaxcala. Regresan a Tlaxcala. Para recuperar de sus heridas. ¿No? La mitad de los españoles murieron. En la huida de la Ciudad de México. Y no sabemos cuántos indígenas. Aliados del ejército español. ¿No? Salieron de allí. Con muchísimas heridas. Entonces regresaron a Tlaxcala. Que era un aliado importante y poderoso. Entonces regresaron allí. Y eso estamos ahora hablando sobre finales de 1520. ¿No? Entonces en este momento. Una vez que ya ha recuperado. Cortés baja. Junto con su ejército. Y hace una matanza brutal en Tepeyacar. Que es al sur de Tlaxcala. ¿No? Justo al norte de Tepeyacar. Y de la seda. Es pueblo vecino. ¿No? Al norte. Hace una matanza brutal allí. ¿No? Comparable con el de Chulula. Y va más al sur. Entonces en este momento. Don Gonzalo. Está allí. Con sus. Con su gente. Principals. Y todo esto. Reciben la noticia. Que oye. Él viene hacia nosotros. Entonces lo que hace. Es que va a recibir a Cortés. Justo en la frontera. Entre Tepeyacar y Tepey. En un lugar que se llama Molcachac. ¿No? Recibe allí Cortés. Brazos abiertos. Como regalos y cosas así. Para obviamente confirmar. Su alianza que había hecho antes. Recuerda. Como la primera vez que mandó presentes. ¿No? Por si acaso Cortés lo había olvidado. ¿No? Entonces. Se encuentran. Y hacen una. Un acuerdo. El acuerdo. Que Cortés. Reconoce Don Gonzalo. Le da una espada. Y una lanza. Y le dan el título. Capitán. Muy importante. Porque según. El sistema legal. Español. Capitán. Tiene derecho. A conquistar. ¿No? Y. Don Gonzalo. Dice. A Cortés. ¿Por qué no regresas. A Tenochtitlán. ¿No? Y conquistas. Tenochtitlán. Y yo. Me encargo del sur. No te preocupes. Tú vete al norte. Y yo al sur. Y ese es el acuerdo que ponen. Y lo vemos incluso aquí. ¿No? Dice. Y después. Despiden. ¿No? Después de una noche. Están juntos. Durante una noche. No sé qué pasó. Durante esta noche. Pero. ¿No? Después de haberse despedido. Del dicho marqués. Hizo llamamiento general. De todos los parientes principales. Amigos. Y vasallos suyos. Por cierto. Este. Paligrafía. Este. Ortografía. No es mía. ¿No? Es. Así está en los documentos. Soy extranjero. Pero no soy tan tonto. ¿Eh? ¿No? Eh. Construye así vasallos. Escribir así a sus hijos. Por favor. ¿No? Porque después. Viene a mis clases. Y yo tengo que leer sus exámenes. Entonces es horrible. ¿No? Dijo. Todo lo que con. Eh. El dicho marqués. Le había pasado. Y cómo había tomado en sí. Y a su costa. La conquista. De las provincias de Oaxaca. Y Mixteca. Así vemos el acuerdo. ¿No? Y vido a ese testigo. El testigo de 80 años. ¿No? Eh. Cómo salió de este dicho pueblo. O sea. Tepeji. Con un gran ejército de gente. Y con él fue. El padre de este testigo. Recuerda que él había llegado con su padre. ¿No? En. En Tepeji. ¿No? Que se dice. Eh. Oselot. Oselotzin. ¿No? Y después. De idos. Este testigo se fue. Al dicho su pueblo. Claro. Su padre. Se fue con el ejército de Don Concon. Gonzalo. ¿No? Entonces el niño. Trece. Catorce. Quince años. Dice. Pues. ¿Qué hago yo aquí? Regreso a mi pueblo. A Coislavaca. ¿No? Entonces va a Coislavaca. En otro lado. Dice que va con varios otros niños. ¿No? A ver. Eh. Que fue el dicho su pueblo. A donde cada día oigo decir. Y era pública. Que el dicho Don Gonzalo. Como valoroso y buen capitán. Iba conquistando. Y conquistó. Todos los pueblos. Y provincia. En la pregunta de contenidos. Todas las preguntas. Todos los pueblos quiere decir. Todos los de Tepeji. Hasta el valle de Oaxaca. Esos son todos los pueblos que él conquistó. ¿No? Eh. Y entre ellos. Visto ese testigo. Conquistó. A fuerza de armas. El dicho pueblo de Coislavaca. De donde es natural. Porque ese testigo. Se acuerda. Que ayudó. Con una onda. A tirar piedras. Contra el dicho. Don Gonzalo. Bueno. Ahora yo estoy perdido. Primero. Por alguna razón. Don Gonzalo. Dice. Que está recibiendo. Tributo de Coislavaca. Y no solamente. Él lo dice. Los testigos lo dicen. De Coislavaca mismo. O sea. No tienen ninguna razón. Para decir. Nosotros Coislavaca. Estuvimos sujetos a Tepeji. No. Al contrario. Si tenía algún. Agenda política. Fue. Olvidar ese detalle. ¿No? Y decir. No. Nosotros nunca pagamos. Tributo a Tepeji. ¿No? Esto hubiera sido. Lo más normal. Para la gente de Coislavaca. No. La gente de Coislavaca. Dicen. Nosotros estamos pagando. Tributo y servicio. A Don Gonzalo de Tepeji. ¿Sí? Los documentos mexica. Dicen. No. Ilvi Camina. Conquistó. Con Coislavaca. Y Coislavaca estaba pagando. Tributo a. Tenochtitlan. ¿No? Lo hemos visto. En el Códice de Mendoza. Y varios otros documentos. Pero. Peor todavía. El padre de ese niño. De Coislavaca. El padre. Va en el ejército de Don Gonzalo. Y va a conquistar. Su propia Coislavaca. Y peor todavía. Coislavaca. Está defendido por su hijo. Tirando piedras a su propio padre. Porque aquí dice. Don Gonzalo. Pero. Su padre está en el ejército de Don Gonzalo. ¿No? ¿No? Pues entonces. ¿Qué está pasando aquí? Bueno. Ahora tenemos que regresar. Al pueblo compuesto. ¿Sí? Una comunidad. Consiste de varias. Unidades. Autónomas. ¿Sí? Entonces. ¿Qué pasó aquí? Recuerda. Don Gonzalo. Era nieto de Irvica Mina. ¿No? Moctezuma, Irvica Mina. Moctezuma, el viejo. No es casualidad. Que ese señor. También conquistó a Coislavaca. Entonces. ¿Qué pasa? Irvica Mina va a conquistar. La Mixteca. Y invita a mucha gente. Al alrededor. Y propone a ellos. Aliado. Alianzas. Entonces propone a Tepeji. Oye. Toma mi hija. ¿No? Como mujer. Y en este momento. Hacemos una alianza. Y vamos juntos. Vamos a conquistar. A Coislavaca. ¿No? Obviamente. Para que. Que sea. Su. Su ejército sea más grande. Y más fuerte. Y particularmente. Que Tepeji. Iba a dar comida. Al ejército. De Mishika. Y Tepeji. Tepejigense. No sé. Pero bueno. De Tepeji. ¿No? Podía comer. Allí en el camino. Miles de personas. Andando ahí por el campo. Entonces. De allí. Viene Don Gonzalo. Al final. Conquistan a Coislavaca. ¿Y qué piensa? Que el señor Tepeji. Obviamente. Quiere. Su parte. ¿No? Porque yo. Yo he ayudado. En esta conquista. Recuerda. Que vimos. ¿No? En la conquista. La gente. Van a pagar. Entonces. Moctezuma. El viejo. Dice. Esta parte. Esta unidad. ¿No? Del pueblo compuesto. De Coislavaca. Va a pagar tributo. A Tepeji. Y lo demás. A mí. O tal vez. Otra parte a esto. Otra parte allí. Otra. Y cierta parte a mí. ¿Cómo lo registra? En su propio documentos. Pues. Moctezuma. Diciendo. Coislavaca. Mío. Y. Él también. Del señor Tepeji. Dice lo mismo. ¿Quién va a achacar? ¿No? Ellos sabían perfectamente bien. Y más todavía. La gente. En Coislavaca. Sabían perfectamente. Nosotros tenemos que pagar. Al señor Tepeji. Y el otro tiene que pagar. A. Tenochtitlán. Ningún problema. ¿No? Ahora. Cuando van a conquistar. Ahora. Don Gonzalo. Recuerda. Es después de la noche triste. ¿No? La. Casa real. Tenochtitlán. Ya había caído. ¿No? Moctezuma. Shokoyotsin. Segundo. Y ya estaba muerto. ¿Quién sabe lo que iba a pasar? En esta mente ya. ¿No? No fue muy claro. Entonces. Don Gonzalo. De la mismísima casa. Dice. Ah. Yo voy a aprovechar aquí. Y voy a decir a Cortés. Que se vaya otra vez. A Tenochtitlán. Si pierde. Pues pierde. Si gana. Soy aliado de él. ¿No? Voy a conquistar. Mientras tanto. Coislavaca. Que no paga totalmente a mí. Voy a conquistar. Las otras partes de Coislavaca. Que no. Tienen nada que ver conmigo. Yo solamente tengo esta partita. ¿No? Y. Su hijo de ese señor. ¿No? Ocelotzin. ¿No? ¿Por qué entonces está. Defendiendo? Pues. Entonces. Allí. Las diferentes partes autónomas. Hacen acuerdos. Para. Probablemente. Defender la ciudad. Contra. El ejército. De. 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 Gonzalo. Matzatzin. Y es. Muy bien probable. Que la madre del niño. Vino de otro barrio. Digamos. Y por eso está protegiendo. Obviamente. El barrio de su madre. Entonces. Allí vemos. Como esta complejidad. De un pueblo compuesto. ¿No? En la práctica. ¿Cómo funciona? ¿Y cómo tenemos que leer entonces. Ese tipo de textos? Y tener mucho cuidado. Cuando leemos entonces. El Códice Mendoza. No decir. Ah. Todos esos pueblos pagaron. Todo su tributo. A. Moctezuma. No. Pues no. Es muy probable. Que solamente ciertas partes pagaban. Igual que acá. Igual en cualquier otro lado. ¿No? Bueno. Es un poquito sobre. Problemas que tenemos. Con. Y es muy importante. Entender los pueblos. Y así es en todo Mesoamérica. Y este tiene. Una consecuencia también. Para los pueblos. Zapotecanos. Y mixtecos. Porque a eso vinieron ustedes. ¿Verdad? Y dicen. Oye. Ahora estamos hablando sobre Puebla. ¿No? Pero fue importante. Explicar un poquito. Para entender mejor. Lo que está pasando. ¿No? Aquí vemos. La genealogía de Saachila. Saachila. En el valle de Oaxaca. ¿No? La capital. Entre grandes corchetes. Zapoteca. ¿No? Este es del codice Nútil. Es un codice mixteco. Bueno. De un pueblo. Mixteco. Y empieza acá. Con el lugar. ¿No? Que es Saachila. No sabemos precisamente cómo leerlo. Pero sabemos si es Saachila por los señores que tenemos también en otros lugares. Aquí tenemos el fundador. Bueno. La pareja fundadora más bien. El señor. La señora. Y este es su hijo. ¿No? Que se casa. Después tenemos hijos. Siguiente generación. Es un hijo de ellos. ¿No? Hijo. Hija. 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 Hijo. ¿No? Y ese señor. Aquí. Se siente en el trono. O sea. Es el siguiente señor. ¿Por qué? Porque ese señor se va a otro lugar. Se va a gobernar en otro lugar. No quiero entrar demasiado en ese tema ahora. Entonces. Es el siguiente señor. Uno. Dos. Tres. Tercer señor. Se casa con dos mujeres. Probablemente se casa con muchas más mujeres. Pero aquí en ese documento fue importante registrar a esas dos mujeres. ¿Sí? De la primera mujer tiene ese señor. Sentado sobre un trono. ¿Ve? Ya indicando que va a ser señor. La segunda mujer tiene este. Aquí también sentado sobre un trono. ¿No? Después tiene hija. Otra hija. Un hijo. Y aquí vemos este mismo señor. Aquí vemos su nombre. Once lluvia pedernal máscara de Tlaloc. O sea. Es pedernal Tlaloc. Se llama. Y aquí vemos el mismo señor con el mismo nombre. Y aquí vemos también su nombre personal. Un cuchillo. Y un máscara de Tlaloc. Entonces el mismo señor. Pero ahora casado. Con dos mujeres también. ¿No? Entonces. Aquí vemos su nacimiento. El orden de nacimiento. Y aquí vemos una vez que ya está como señor. De Satchila. O sea. Es el cuarto señor de Satchila. Él tiene dos mujeres. Primero es esta. La primera mujer es esta. Y es la segunda mujer. De allí salen estos hijos. Una mujer. Una mujer. Un hijo. Una niña. Un señor. Un hijo. Y otra mujer. Y este. Está sentado sobre el trono. El quinto señor de Satchila. ¿Ve? Entonces. Primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto. Y. Por otros documentos sabemos. Que después de él. Fue a gobernar. Él. Su medio tío. Porque es de otra mujer. ¿Recuerda? Es de segunda mujer. Es de su abuelo. ¿No? Pero bueno. Esto da igual. Más. Que ustedes más o menos. Entienden. Cómo funciona. ¿No? Esos son hijos de ellos. Es el siguiente señor. Después tenemos los hijos de ellos. ¿No? Siguiente señor. Hijos de ellos. Siguiente señor. Y después por razones históricas. Ese es el siguiente señor. ¿Sí? Seis generaciones. De gobernantes. De Satchila. Satchila. Como digo. La capital. Zapoteca. ¿No? Bueno. De estas. Seis generaciones. Tenemos muchos más datos. Sobre cuatro de ellos. Ese es el. Segundo. Señor. Que se casa con esta señora. Una señora. Que se llama. Cuatro conejo. Quetzal. Muy bonito. Su nombre. ¿No? Esa señora. Vino. De Teosacualco. Teosacualco. Está. En plena. Mística alta. Donde hablan. Místico. Hasta hoy día. ¿No? Es un señorío. Místico. Ese señor. Que es el hermano. Del tercer. Señor. Recuerda. Que dije. Que iba a gobernar. En otro lugar. Pues es él. Él se fue a gobernar. Gobernar. ¿No? En Teosacualco. De donde viene. Ella. También. Se fue a gobernar. Ahí. Y se casó. Con una señora. Que viene de Tilantongo. Otro. Pueblo. En la Mixteca alta. Otro pueblo. Mixteco. Entonces. Tenemos ya. Dos señores de San Chila. La casa real. Zapoteca. Dos. Ya. Que se casa. Con mujeres. De la Mixteca. De esto no tenemos datos. No sabemos. Pero. De este sí. Que es. Una de las hijas de ellas. Esa. Bueno. Perdón. Esa. Que se casa. Con ese señor. Y se va a gobernar. En. Tilantongo. Mismo pueblo. De donde viene. Ella. Tilantongo. O sea. Otra señora. De San Chila. Que se casa con una Mixteca. Y. El último. Bueno. El penúltimo señor. Este. Se casa también. Con una señora. Que viene de Tlajiaco. Otro pueblo. En la Mixteca alta. Entonces. Tenemos aquí. En. Que tenemos. Seis generaciones. Cuatro matrimonios. Entre. Señores. Zapotecas. De. San Chila. Con. Mujeres. De la Mixteca. ¿Sí? Y se va. A peor. Estos son los señores de Tuantepec. Aquí tenemos. Es el. El lienzo de Gebea. No que es en el Istmo. Del valle. Del de Tuantepec. Aquí tenemos los señores de San Chila. Que son los mismos que hemos visto. Y aquí. Vemos que se. Mueven. A. Otro pueblo. Que es. Tuantepec. Ahora. Este cuadro. Tenía que haber venido aquí. Pero por alguna razón. No lo hace. Ok. Bueno. Vamos un momento. Al otro. Para que ustedes vean bien. ¿No? Entonces. Esa es esta escena. Va a pasar lo mismo con otro. Pero bueno. Da igual. Entonces en Tuantepec. Aquí vean. Teco. Tuantepec. ¿No? Ahí está. Primer señor. Cosiovi. Después. Su hijo. Cosiouesa. Y después. Don Juan Cortés. Don Juan Cortés es un indígena. Aunque. Tiene un nombre. Español. Y tiene barba. ¿Ves? Y está sentado sobre una silla española. Es un indígena. Sabemos. Porque tenemos muchos documentos de él. ¿No? Entonces es lo siguiente. Y sabemos también que es. Su hijo. ¿No? De ese señor aquí. ¿Sí? Ahora lo voy a regresar. Entonces aquí debe estar esta. ¿No? Entonces dice. Casó. Dicho. Cosiovi. Que es. Ahora tengo que pensar. ¿Sí? Ese señor. ¿No? Perdón. ¿Por esto ir a? ¿Sí? Casó. Dicho. Cosiovi. Con una india. De los guavis. Llamado. En su gentilidad. Biosicay. O sea. El fundador. Del linaje. De la casa real. En Tehuantepec. Se casa. Con una guave. ¿Ustedes conocen los pueblos guaves? Hay cuatro. Hoy día. ¿No? En la costa. De. Del ismo. Alrededor de los. De los lagos. Hay cuatro pueblos. Guaves. Que hablan guave. Y se visten como guaves. Y tienen sus rituales guaves. Y todo esto. ¿Sí? Entonces. El primero lo que hace. Es casarse con una guave. ¿No? Y dicen que. Bueno. Es un documento. ¿No? Que dice que. Que conocieron. O sea. Esta información. Viene de un testigo. Que conoció a esta gente. ¿No? Y si conocieron a Yekakayawitl. Que es él. Kosiopi. Y a Biosikashi. Su mujer. Abuelos. El dicho don Juan Cortés. ¿No? O sea. Esta gente. Conocieron. A esta señora. A Biosikai. Personalmente. Entonces. No es algo como. Bueno. De un vago. Pasado. No. No. Esta gente. Sabían perfectamente. Sobre qué estaban hablando. Entonces. Este hecho. Que esta mujer. Aquí. Es una guave. Es probablemente. Correcto. Históricamente. Hablando. ¿No? O sea. Ahora tenemos. Siete generaciones. Y cinco matrimonios. Entre señores. Zapotecos. ¿No? Y. Mujeres de. Otra lengua. ¿No? Y peor todavía. Kosi Huesa. El hijo de Kosi Huesa. Que antes falleciera. Kosi Huesa. Había tenido por su mujer natural. A Shilabela. Hermana de Montezuma. Montezuma. Y Lvi Camina. Eh. Shokoyotzin. Hermana. Estando casados. Casados. Según su ley. Habían habido por su hijo universal heredero. El dicho Don Juan Cortés. O sea. Don Juan. Es hijo. De. Eh. Una madre. Mexica. Tenoshka. ¿No? Y su padre. Que era. Medio huave. Medio zapoteco. Y. No sé cuántos cuartos. Mixtecos. De anteriores. ¿No? Entonces. Este. A mí. Me causa. Bastante problema. Cuando estamos hablando sobre etnicidades. ¿No? En el sentido. Mixteco. Zapoteco. Nahua. Huave. Mije. Eh. Lo que quieran. Porque aquí vemos que este no funciona así. ¿No? Los mixtecos nunca hicieron una guerra contra los zapotecos. Nunca. Y lo entendemos cuando pensamos en el pueblo compuesto. ¿No? En un pueblo compuesto, ¿qué hacen? Se identifican con su unidad. Y no importa si la unidad al lado habla otra lengua o no. Da igual porque nosotros somos autónomos. Nosotros decidimos sobre nosotros. Y si al lado son nahuas. Igual que nosotros. Pues. Allá. Ellos. Y son chochonas. ¿No? Chochonohablantes del Coislovaca. Pues. También está bien. Obviamente casamos con ellos. Tenemos contacto con ellos. ¿No? Como nosotros también tenemos contacto con gente que vive en otro barrio. O incluso en otra ciudad. ¿No? Pero esta causa obviamente. Que no tenemos que pensar en Mesoamérica. Es a través de las líneas étnicas, lingüísticas que estamos manejando. Porque esto no funciona. ¿Qué es ese señor? Él. ¿Zapoteco? Pues yo no sé. ¿No? Mi hijo. Yo estoy casado con una española. ¿No? Mi hijo entonces ¿qué es? ¿Español o holandés? Pues no sé. Bueno. ¿No? Además. Lleva cuatro años. La mitad de su vida. Viviendo en México. Y habla como ustedes. En el sentido. Con el mismo acento y todo eso. Todavía no como Chile. Pero es por sus padres. ¿No? Yo como Chile. Por cierto. Pero. Déjame ver. Cómo voy. Ok. ¿No? Pero. No. No podemos pensar políticamente. ¿No? A través de las líneas de la lengua. O de la etnicidad. Porque la etnicidad en Mesoamérica no funcionó en la misma manera. La lengua no era el determinante. Lo que era determinante era tener una misma historia. Un algo en común. Sea. O la historia sea un Dios. Ese era lo importante. Ese era lo importante. Y después. Cuando vamos a casar. Particularmente a nivel de los señores. ¿No? ¿No? Pues. Buscamos lo que es políticamente lo más aprovechoso. Y obviamente. En este caso. Para él era bastante interesante casarse con una mujer. Una hermana. De Moctezuma. Por supuesto. Y para Moctezuma era muy interesante. Casar su hija a ese señor. ¿Por qué? Porque Tehuantepec es la cruce que te lleva a Choconusco. A Chiapas, Guatemala. Que es la antigua ruta. Desde el clásico. Y probablemente el preclásico. Que conecta todo Mesoamérica. ¿No? Guatemala. Chiapas. El Istmo. El Valle de Oaxaca. La zona de Cholula, Tlaxcala. ¿No? Valle de México. Esta es la ruta. Que conocemos desde siempre. Que todavía no. Si va a Guatemala. Pues. Toma esa misma carretera. Entonces. Tenía mucha interés allí. Pero. No podemos mezclar. Ese tipo de ideas. Que nosotros tenemos. Con lo que existió. En tiempos prehispánicos. Y probablemente. En colonia. Y esas relaciones. Entre los señores de Sanchila. Van mucho más atrás. Aquí tenemos. Un señor. De Tiantongo. Un señor muy importante. Cinco lagarto. Que se casa con una señora. Y tiene. Este hijo. Es un señor muy importante. Pero ahora no. Es once movimiento. Jaguar. Sangriente. Este señor. Es el padre. Del famosísimo. Guerrero. Mixteco. Ochovenado. ¿Han escuchado alguna vez. Ochovenado. No. Este es el padre. Su primer matrimonio. Porque Ochovenado. Es un hijo. De la segunda. De su segundo matrimonio. Explica. Todas sus cosas. Que hizo después. ¿No? Su primer mujer. Fue esa señora. Nueve. Águila. Aguinalda. De cacao. Ahí está. Y algo muy típico de ella. Es esto. Es pintura facial. Rojo. Con una red. Una línea de red. Aquí estamos hablando. Sobre el siglo. Diez. Sí. No. Once. Perdón. Siglo once. Sí. Siglo once. Esta pintura. Conocemos. Muy bien. La única vez. Cuando tenemos. Más de esta pintura. Es. Con esos señores. Y espero que ya reconocen. Ese señor. Es el segundo señor de Sachila. Que se casó. Con una señora de Sachila. Y. Aquí vemos. Todos lo tienen. Pero solamente muestro dos. Este es el penúltimo. Que también se casó. Con una señora de Tlaxiaco. ¿No? La pintura. Rojo. Con la red. Es. Típico. Y único. Para. El linaje. De Sachila. Este quiere decir. Que esa señora. También. Viene. De Sachila. Este quiere decir. En el siglo. Diez. Ya había. Relaciones. Entre los señores. De Tilantongo. En la misteca alta. Con los señores de Sachila. En el valle de Oaxaca. No tenemos. Todo el registro. Entonces. No sabemos. Probablemente. Que siguió. Pero. Este. Patrón. Que vemos. En el siglo. Catorce. Quince. Y dieciséis. También. Existió. Ya. En el siglo. Diez. Y once. Aquí tenemos otro documento. Del valle de Oaxaca. La genealogía de Macuilsochic. Macuilsochic. En el pleno valle de Oaxaca. Empieza aquí abajo. Y sigue. Pareja. 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 Hay una pareja. Hijo de la pareja. Hijo de la pareja. Se casa. Hijo de la pareja. Se casa. Hijo de. Así. ¿No? Hasta la colonia. El documento es muy grande. Entonces. Por eso. No cabe totalmente aquí. Pero hay un detalle aquí. ¿No? En blanco y negro. Porque no tengo. Suficientes fotos. Que. Son suficientemente buenas. Para mostrarlo así de grande. ¿No? Aquí vemos. Cómo funciona. Entonces. Ese es el señor. Por cierto. El estilo de este documento. No tiene nada que ver con. El valle de Oaxaca. Ese estilo. Es típico. Para la mixteca baja. ¿No? O sea. Ni siquiera. El estilo. No sé. Necesariamente. Está relacionado. Con. Etnia. ¿No? Pero es muy típico. Si lo comparas. Con el codice Tulen. Por ejemplo. Que es de la. Mixteca baja. Es casi el mismo. Estilo. Pero bueno. Entonces. Aquí vemos el señor. Con su nombre. ¿No? Alati. Pichananapilasho. ¿No? En zapoteco. Por supuesto. Y aquí vemos su mujer. Alati. Shunashi. Pechi. Tepilacha. No sé qué. Goza. Sachila. Sachila. ¿No? Goza. Sachila. Es que decir. Goza. Partió de. Viene de. Sachila. O sea. Ella viene de Sachila. Y así con todos estos. Indica de dónde viene la mujer. Porque la mujer siempre viene de afuera. ¿No? El hombre es que. Hereda el trono. Y la mujer. Viene de otro lado. ¿No? ¿No? ¿Por qué? Porque los matrimonios son. Relaciones políticas. Y no tiene mucho sentido. Casar entonces. Dentro de tu pueblo. Porque. ¿No? Entonces. Te casas con. Una familia real. De otra. Otra comunidad. Para que. Juntas entonces. Los poderes de los dos. ¿No? Entonces es muy importante. Registrar de dónde viene la mujer. ¿Sí? Y así entonces. Hacen con todos estos. Bueno. Basado en eso. Podemos. Reconstruir. ¿No? La segunda generación. O sea. Este. Se casa con Teotitla. Aquí está. Michael Soshiru. ¿No? La cuarta también. O sea. Este. También viene de allí. La quinta. Y sexta. Viene de Tlacolula. La séptima. De Tlacochahuaya. La octava. De Alvarados. Dice. Oye. Muy lejos. Pero no tanto. Porque Alvarados forma parte del señorío de Mitla. ¿No? Y. A partir de aquí. La generación nueve. Diez. Once. Doce. Y trece. Se casa con Saichila. Y Cuilapan. ¿Sí? Esto es igual. Que los señores. De Saichila. Que se casa con señores. De Tilantongo. Y Teazacualco. Y Tlacillaco. En la Mixteca. Estos. También son matrimonios. Entre. Étnicas. Porque para la gente. De. Michael Soshiru. Cuilapan. Es igualmente. Distante. Étnicamente. Hablando. Que. Los mijes. Que viven aquí arriba. Viva. ¿No? Igual. Se casa con gente. Que. Bueno. En Cuilap. No estoy tan seguro. Que hablaron. Zapoteco. Pero ningún problema. ¿Qué importa que hablo zapoteco? ¿O qué hablan mije? ¿O qué hablan mixteco? ¿Qué importa que yo hablo holandés? Que hablo como mi mujer en español. De todas formas. Es aprender otra lengua. ¿Qué es lo más fácil que hay? ¿No? No. Para todos. ¿No? Obviamente vivimos aquí. En un país muy grande. Donde las fronteras. Son muy lejanas. ¿No? Entonces no estamos acostumbrados. De hablar. Diferentes lenguas. ¿No? Pero vamos a ver. Las lenguas indígenas. Que hablan aquí. De aquí. A. Un tiro de piedra. Viven matlasinca. Y otomíes. ¿No? Entonces. Si tú quieres comunicar. Que es muy probable que hicieron. Con esta gente. Pues. Hablo la lengua. Y. Probablemente. Gente de aquí. Hablaron. Tres. Lenguas. Fácilmente. Ningún problema. Nosotros lo vemos difícil. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados. ¿No? Que. Una lengua. Está relacionado. Con. La nación. Por ejemplo. ¿No? Entonces. Por eso. En Estados Unidos. Hablan solamente inglés. Porque es parte. De su identidad. ¿No? Y por eso. También. Esta batalla. ¿No? Que hay ahí. Español. No puede ser. La segunda lengua. Oficial. De Estados Unidos. ¿No? Pero vamos a ver un poquito más. ¿Cuáles son las consecuencias de ese tipo de interetnicidad? Regresamos. Bueno. Regresamos. Seguimos. Más bien. Con la genealogía. Aquí. Pero es un poquito más grande. ¿No? ¿Verdad? Sí. Es más grande. No sé por qué. Bueno. Da igual. Es el mismo documento. Aquí estamos en la parte de abajo. ¿No? Aquí. Y aquí tienen lo mismo. Que en los otros. Donde indica. De dónde viene la gente. Pero. Esos son fundadores. Y fundadores. No viene. De cualquier lugar. ¿No? Fundadores. Viene. Nacen de un árbol. Quién sabe qué. O. Un dios. Viene. Y mete una flecha en un cero. Y ahí nace un fundador. Así nacen fundadores. ¿No? Entonces aquí tenemos algo similar. Pero ahora. Giramos otra vez. Al blanco y negro. Aquí vemos el texto. ¿No? Que es esto. Fácilmente elegible para ustedes. ¿No? Ahí está. ¿No? Bueno. Ya. Entonces ustedes entienden perfectamente bien. De dónde viene el fundador. ¿Verdad? Alati. Pichan. Elapa. Goza. Gelatinizo. Ustedes ya saben. Goza. Quiere decir. Vino de. ¿No? Partió de. Entonces. Aquí este. Tiene que ser el lugar de donde viene. ¿No? Gelatinizo. Pues. Ahí viene. Ya. Resuelto el problema. ¿No? Bueno. Vamos a ayudar un poquito. ¿No? ¿Qué quiere decir? Este es un. Este es. Para que ustedes creen lo que yo estoy diciendo. Porque. Yo puedo traducir. Y ustedes dicen. Pues sí. ¿No? Aquí pueden. Ustedes. Si apunten. Pueden. Directamente ir al diccionario de Córdoba. El siglo XVI. Córdoba es. Zapoteco español. ¿No? Donde pueden buscar. Esta es la. La referencia. Este es el. Córdoba. Arte. Página. Ochenta y cinco. Y todo lo más que no tiene. Es. Página. Doscientos treinta y nueve. Verso. De Córdoba. Su vocabulario. ¿No? Para que ustedes puedan checar. Que no estoy diciendo. Cosas raras aquí. ¿No? Bueno. Entonces dice aquí. Aquí está. Pichana. Pichana es un título. Como señor. ¿No? Ocho o once. Conejo. Ocho o once. Porque Zapoteco es una lengua tonal. Entonces puede ser que. Nelapa. O Nelapa. ¿No? Son dos diferentes. Significados. ¿No? Entonces. Ocho o once. Conejo. Nombre calendárico. ¿Quién partió de la laguna de sangre primordial? Suena muy bonito. ¿Verdad? Laguna de sangre primordial. Y lo es. Bueno. Este lugar. De allí viene entonces el fundador de Macriulsochitl. Laguna de sangre primordial. Y tenemos otro documento. La genealogía de Giaviní. Otro pueblo en el Valle de Oaxaca. Donde dice. Alatini villegas. Gelatinizo. Ajá. Ya. Ya sabemos. ¿No? Gelatinizo. Es lo mismo. Goza. Pichana. Belloanaya. Go. Kigichela. ¿Sí? Bueno. Aquí ya hacemos lo mismo. Porque es un poquito pesado. ¿No? Aquí está la cueva nueve. La cueva siete. La laguna de sangre primordial. ¿De dónde partió Pichana? Mi señor. Señor. Un lagarto. Este nombre es ideal para un fundador. Un lagarto. Es el primer día del calendario. Del tono de poli. ¿No? Perfecto. ¿No? Y sale de laguna de sangre. Pero no solamente allí. Sala también de la cueva nueve. Cueva siete. Mmm. Ya se pone interesante. Espero que ustedes están diciendo. Uh. What's better. Cueva nueve. Cueva siete. Ese es conozco. ¿Conoce a alguien de la cueva siete? Chico Mostoc. ¿No? ¿Conoce Chico Mostoc? El lugar de origen de los nahuas. Ustedes viven aquí en una región nahuas. Tienen que conocer de dónde vienen. Chico Mostoc. Cueva siete. No digo siete cuevas. Porque en zapoteco simplemente es imposible leer esto. Ville Gash como siete cuevas. Imposible. Sería Gash Ville. ¿No? Entonces no puedes leerlo como siete cuevas. Bueno. Otro texto. Más todavía. Bueno. Es otra lengua zapotecana. Partió el padre y el abuelo, Goki Gesellana, salió, partió. Goza, es la misma cosa que vimos antes. De Giac Lachui. Cero en medio del agua. Cero en medio del agua. Gela Rene. Ah, eso reconocemos. Bueno. En la otra vimos Gela Tini. ¿No? ¿No? Aquí Gela es lo mismo que el Kila que vimos y en esta variante la R se convierte en T. Es simplemente algo lingüístico. No importa. ¿No? Gela Rene y Zagita. Zagita es lugar de carrizales. Entonces, tenemos la asociación de la Laguna de Sangre con Cueva 7, Cueva 9, Cero en medio del agua y Lugar de Carrizales. ¿Sí? Bueno, vamos a explorar esto un poquito más. ¿Alguien conoce, por cierto, Lugar de Carrizales? Sí. Tolan, ¿no? Tolan. Tolan, como usted conoce, no es Tolan, por cierto, pero Tolan. Tula, ¿no? No Tula Hidalgo. De ahí no vienen. Tula Hidalgo es solamente... Uy, tengo que ir rápido. Ya voy rápido, perdón. Este es Chico Mostoc. El famosísimo Chico Mostoc de la historia de Tecachichimeca. De donde vienen los grupos nahuas de Puebla, ¿no? De esta zona. ¿No? Uno, dos, tres, siete. Siete Cuevas. No sé si se tiene que leerlo como Siete Cuevas o como Cuevas Siete. ¿No? En Nahuatl no hay esa distinción. Y aquí tenemos otro. Chico Mostoc. Siete Cuevas. ¿No? Es Azcatila en otro documento, Nahuatl. Pero también en la región de Oaxaca tenemos Chico Mostoc. Normalmente Chico Mostoc es asociado con los nahuas, ¿no? Pero aquí, esa es Chochona. Es Coislavaca. En la Mixteca Alta. Y mira. Aquí está. Y de aquí sale... Aquí, hasta acá. ¿No? Y otra gente nace... Eso sí, es muy místico. O de la mística. Nace de ríos. Río de Quetzal. Río de Joya. O sea, río de los descendientes. ¿No? Y ahí se forma. Este es probablemente la mujer que viene de aquí. Y el hombre probablemente viene de esta línea. O sea, tenemos aquí, otra vez, señores nahuas probablemente. Y señoras chochonas que se casan aquí. ¿No? Y de aquí salen. ¿Ve eso? Y fundan aquí este señorío. Un linaje grande que se llama... Es en Coislavaca. Y ese fundador se llama Atonaltsin. Igual que el Atonaltsin que fue conquistado por Ilvica Mina. Mismísimo nombre. Pero otro señor, créanme. ¿No? Hay algo como 400 siglos... Estuve 400 años entre los dos. Muy importante aquí... Es con la fundación... Está relacionada esta escena. Una escena de guerra. Y años. ¿Sí? Y ese señor... Esa guerra... Lo veo muy claramente. Además tenemos aquí un símbolo de guerra. Ese es Cuatro Jaguar. El señor Cuatro Jaguar. Que aparentemente hace una conquista que dura... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve años. Y aparentemente está relacionado con la fundación de Coislavaca. ¿Sí? Este año... Es siete... No, seis. Seis pedernal. ¿Sí? Ese señor... Cuatro Jaguar... Conocemos... También... De otra escena. Aquí lo tenemos. Junto con el famosísimo... Ocho... Venado. Fue el gran aliado de Ochovenado. ¿Y en qué año empezaron su alianza? En el año Siete Casa. Que es el año... Que sigue a Seis pedernal. O sea... Si tienen un poquito la geografía bien de Coislavaca... Coislavaca está al norte de Tilantongo. ¿No? Tilantongo de donde viene Ochovenado. Y ese señor... Es un náhuatl. ¿De dónde viene? De aquí. Aquí está otra vez. ¿Ves? De Tolan. Ese es un tule. Viene de Tolan. ¿Cuál Tolan? Tolan Chololán. Cholula. Él es un señor que viene de Cholula. Y aquí vemos que él habla náhuatl. Porque ese... Quiere decir que habla náhuatl. Esos ojos quemados. Saminyu. Quiere decir. Ojos quemados. Que quiere decir náhuatl. Señor de Tula. Y ese señor entonces... De Cholula. Tula. Tolan Chololán. Baja. ¿No? Baja por Coislavaca. El valle de Coislavaca. Una vez que ha terminado ahí sus conquistas. Y ha puesto en el trono de Coislavaca. El señor Atonalsin. Va más al sur. ¿Dónde encuentra? Ochovenado. Y hace sus grandes conquistas con Ochovenado. Otra vez. Muchas relaciones heteréticas. Y de hecho. Ochovenado. Después de este... Este... Evento. Manda sus hijos a cazar en Cholula. Para reforzar su alianza. Otra vez. ¿Vemos allí? No tiene nada que ver. Si esta gente habla mixteco y otros náhuatl. ¿Quién sabe qué? Eso es lo que haces. No importa. Ahora. Hay dos textos largos. Pero voy a saltarlos. Porque no tiene mucho sentido. Esto vamos a saltar. Es Quetzalcóatl que basta. Según las fuentes. Quetzalcóatl. Que es un tipo de cuatro jaguar. Va hasta el Valle de Oaxaca. ¿Dónde está? Miclan. No que esté en el Valle de Oaxaca. Pero no importa ahora. Y tenemos otro texto en Zapoteco. Donde hablan varias veces sobre... Mira. Yagawa yelarene. Es otra vez yelarene. Gelatini. ¿No? Laguna de sangre. Nigasaguiti. Saguita, perdón. ¿No? Bueno. Esta combinación de estos. Dice. Es lo mismo que... La traducción original es esta. Pero la traducción correcta. Es de verdad. Aquí, allá. En mi árbol. En laguna de sangre. Aquí en... Lugar de Carrizales. Así vemos otra vez. Vemos la misma asociación. ¿No? Laguna de sangre. Lugar de Carrizales. Y aquí con mi árbol. Pues, este... Mi árbol tenemos que ver un poquito más. Y de hecho, en Chulula. En la traducción geográfica de Chulula. Aquí tenemos... El gran... Cero de... Bueno. El gran pirámide de Chulula. Aquí tenemos... Todo en Chulula. Como podemos ver. Esta agua. Con aquí, mira. Rojo. Sangre. Laguna de sangre. Ese es rojo. Sangre. Y aquí tenemos... Tule. Tolan. Tolan. Laguna de sangre. Mismísimo lo que vemos en la región zapoteca. Que no nos sorprende. Porque vemos... Que hay contactos entre esta gente... Y el Valle de Oaxaca. Y... La Mixteca. Entonces, ellos van... Mezclando... ¿No? Utilizando... Como vimos también en el documento de Coisla Huaca. Donde una viene de Chico Mosto. Que la otra viene de los ríos de Plumas. ¿No? Entonces, van a decir... Ah, yo vengo de allí. Y vengo también de allí. Aunque este, para nosotros, es Nahua. El otro es Mixteco. Ahí no importa. Lo que importa es que tiene este origen... Y tan importante. Y este viene a través... De esas relaciones entreétnicas. ¿No? Y aquí... En... El... ¿Cómo se llama? En la historia de Toteca Chichimeca. Donde es esta famosísima representación Chico Mostoc. Justo al verso... O sea... Das vuelto a la hoja... Y hay esto. Chico Mostoc. Curbacán, que es otro lugar de origen. ¿No? Y aquí tenemos Tolan. Y aquí... Laguna de Sangre. Son precisamente los lugares que necesitamos. Cueva 7. Cueva 9. No está. Por alguna razón. ¿No? Tolan. Laguna de Sangre. Y varios otros. Este... Culhuacán. O Culhuatepec. ¿No? Es otro lugar de origen de otros grupos. Y... Este... Árboles... Igual. Y estas flores... Igual. Y este... Igual. Son lugares de origen. Pero... No son lugares de origen... De verdad. Que puedes identificar... Aquí está. No. Son lugares de origen... Conceptuales. Ellos vinieron... Nacieron en este lugar. ¿Sí? Y tenemos una descripción... Muy bonito. Ya estamos casi al final. Este... Este es... Un texto en... 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 Chochona. Inicio del siglo... Bueno... Mil seiscientos cincuenta... Mil quinientos sesenta... Sesenta por ahí. Y es la descripción de un fraile... De los diferentes pasos... Que tiene que dar... Para llegar al... Al Valhalla. Al cielo. ¿No? Y el primero que describe... Es... La tierra. Claro. Porque nacimos aquí... Y tiene que... Pasar por la tierra... Para después... Dar el siguiente paso... Hacia el cielo. ¿No? Entonces... Esa es su descripción... De la tierra. El primer paso... Es lo que... Se convierte en agua. Se convierte en sangre. Yo creo que... Esa es la laguna de sangre. Agua y sangre. Y esto... Este... Bueno... Esto más bien... En la conducta... En la conducta... En la conducta... En la conducta... Quiere decir... El mundo. Todo el mundo. En el diccionario... Encuentras esto. Quiere decir... Todo el mundo. Ha rodeado... Ha envuelto... Que quiere decir... Lo redondo... El mundo. De donde sale... Surge... Crece... Todos los tipos... Todas las cosas... Perfeccionados... Acabados... Consumados... Todo tipo de árboles... Todo tipo de flores... Todo tipo de plantas... Todo tipo de hierbas... Que usted recibe. Aquí... Describen... El mundo... Como un lugar... Fertil. ¿No? De donde crece todo... Y por tanto... También el humano. Entonces... Si ponemos... Esta escena... De Tolan... Al lado... Yo creo que... Lo que estamos viendo... Es precisamente lo mismo. Cuando tenemos entonces... Esta representación... De Tolan... Tolan... Laguna de sangre... Lugar... Del árbol... De otro árbol... No sé qué... No me acuerdo... De esas flores... Y todo esto... Lo que estamos descubriendo... Es el mundo... Pero de una manera... Conceptual... De donde... Todo... Nace... Incluso... Nosotros... Por eso... Nace... Partió... El señor... De laguna de sangre... Entonces... Esto... Es en verdad... El mundo... El lugar... De origen... Más básico... Que hay... El mundo... ¿No? Y este... Que los... Señores... De... Yaviní... Y de Macbill Soshit... Utilizaron... Y de Comaltepec... Y de varios otros lugares... Utilizaron este lugar... Como su origen... Pero lo combinaron... Con este... Y otro lugar... Que es el Cuego 7... Y... El Cero... En medio del agua... Y todo esto... ¿No? Mientras... Otra gente... Utilizaron esto... Otra gente... Utilizaron esto... ¿No? Ellos eligieron... Sus lugares... De origen... Por alguna razón... Pero lo que están diciendo... En verdad... Es... Al final... Nacieron... Del mundo... De la tierra... Es muy obvio... Porque ahí nace todo... Que yo... Conozco... Por lo menos... ¿No? Y así... Con este tipo de relaciones... Entre étnicas... ¿No? Explica... ¿Por qué... Tenemos Mesoamérica? Se intercambian... Continuamente... Tradiciones... Ideas... Expresiones... De arte... Porque lo que parece muy similar aquí... No es nada similar... ¿No? Este es... De la Mixtec Alta... Este es... De Michoacán... Este es... De la región maya... Este es... Obviamente... Teotihuacano... Y este es... Postclásico... Del centro de México... Sin embargo... Todo... Forma parte... De este... Regio... Este... Cultura... Mesoamericana... Que conocemos... Todos... Y yo creo que precisamente... Es... Por las relaciones... Que tenían... Continuamente... Y no... Separaron... Ah... Nosotros somos nahuas... Y ustedes son otomíes... No... Al contrario... ¿No? Bueno... Es lo que yo tengo que decir... Aplausos... Aplausos... Muchas gracias... Michelle... Pues vamos a dar paso a la... Sesión de preguntas y respuestas... A ver... Vamos a tener... Tres preguntas... ¿Quién quiere comenzar? Pues es muy interesante... El planteamiento que hace Michelle... De... Matizar... Esto de la etnicidad... No equipararlo a... Grupo lingüístico... Si bien la lengua es una parte importante de la... De la... Del componente étnico... No es el único... Y a veces no es el fundamental... En algunos contextos... Por ejemplo... Los políticos... Como nos ha mostrado... No es el fundamental... Bueno... También allí... Creo que es... Es... Hasta que... Va más allá... ¿No? Por ejemplo... Ahora... Hoy día... Vemos muchos grupos indígenas... Que no hablan una lengua indígena... ¿No? Precisamente en Saochila... Que vimos aquí... Hay... Si hay hablantes en... En Zapoteco... Que no creo... Son unos... Señores muy 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 viejitos... ¿No? Pero... Esta es... La capital... Zapoteco... Así es conocido... ¿No? Vas a Saochila... Y ellos dicen... Nosotros ya... Somos... La... El... 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 De... De los Zapotecos... ¿No? Pero no hablan la lengua zapoteca... Entonces... No son zapotecos... Porque no hablan la lengua zapoteca... ¿No? Es... Para mí es muy difícil... Aceptar esto... Sin embargo... En... Eh... Los censos... De... Los grupos indígenas... Que tenemos aquí en México... Los de Saochila... No están incluidos... Porque no hablan zapoteco... ¿No? Entonces... Es muy... ¿No? Tiene unas consecuencias... Obviamente... Pero al mismo tiempo... Es... Tenemos que... Totalmente... Deshacer esto... Y decir... No, no, no... Allí no va... ¿No? Ellos... Obviamente son zapotecos... ¿Cómo no son zapotecos? ¿No? Pero es un... Un problema que tenemos con la descripción... Obviamente... Eh... Que imponemos a los grupos... Eh... Indígenas... ¿No? Muy distinto... Por cierto... Eh... Si lo compares con... Eh... Los Estados Unidos... ¿No? Donde la lengua... No es para nada... El... El... El elemento más importante... Para definir... Un indígena... ¿No? Tampoco... Sé cómo hacerlo... Es otra cosa... Pero... ¿No? ¿No? Sí, sí... E interesante... También lo del pueblo compuesto... Y sus repercusiones... Hasta el presente... ¿No? El doctor... Nogués... Alguna vez me hacía notar... La fragmentación política... Eh... Enorme que hay... Precisamente en Oaxaca... Ajá... Donde... Tenemos... Creo que es el... Estado de la República... Con más municipios... Y si por ellos fuera... Se seguirían fraccionando... Entonces... Y lo hacen... Y lo hacen... Eh... Sí, por... Esta... Esta partición... En la época prehispánica... Hubo momentos en que grandes estados... Trataron de aglutinar esas células... ¿No? Los Calpulis... Los Tlachilacali... Pero... Cuando... Las condiciones no eran favorables... Se disgregaban... Sí... 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 Es parte de la herencia... Bueno... Y yo creo que no solamente... En Oaxaca es muy claro... Porque tenemos tantos pueblos... Y... Eh... Hay tantos... Por tanto... Hay tantos pleitos... Continuamente... Sobre tierra... Sobre... Eh... Uno que quiere separarse... De la cabecera... Y todo esto... ¿No? Pero también tenemos esa diversidad lingüística... ¿No? Para dar una idea... La diversidad lingüística... En Oaxaca... Solamente en Oaxaca... Es más compleja... Que la... Complejidad... Lingüística... En toda Europa... ¿No? Para que tenga una idea... De... 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 Solamente en Oaxaca... No quiero hablar sobre... Mesoamérica... ¿No? Que es... Una barbaridad... ¿No? En comparación con... Otros lugares en el mundo... ¿No? Eh... Pero... Lo que es importante ahí... Es que... Este da igual... ¿No? Esa lengua no importa... Que... En el sentido... Eh... Político... En que fue... Utilizado... ¿No? Hasta... Ahora... Ahora sí vemos... Que... Eh... Hay organizaciones... Que se forman alrededor de la lengua... Pero eso es algo... Muy reciente... Básicamente desde... Finales de XIX... ¿No? Y particularmente... Eh... En los últimos... Cincuenta años... ¿No? Eh... Vemos... Eh... Por ejemplo... Grupos zapotecos... En Los Ángeles... ¿No? Relacionado con... Eh... La migración... ¿No? Gente que van por allí... Y allí entonces forman... Eh... Zapotecos... Eh... De la Sierra Cajones... ¿No? Eh... Entonces... Y son grupos... Bastante interesantes... Muy... Porque dan por ejemplo... Clases allí... En Zapoteco... ¿No? Eh... Hablan sobre la historia de su... Región... Y todo eso... Mientras... En la región misma... Olvídalo... Olvídalo... Es imposible... Tener una... Eh... Una unión... Entre un pueblo y el pueblo vecino... Lo están... Todos están allí... No, no, no... Pero... No... No puede ser... Porque ellos dicen eso... Y todos nosotros no... ¿No? Y... Vamos a ponernos de acuerdo... Sobre cómo escribir nuestra lengua... Pues... Olvídalo... ¿No? Porque ellos dicen... Lightship... Y nos dicen... Lightship... ¿No? Entonces... No... No... Entonces... Debe ser... Cuando vamos a escribir... Debe ser como nosotros hablamos... Entonces... Nunca llegan a una ortografía... Unificada... ¿Por qué? Porque no se ponen de acuerdo... Porque dicen... No... Nosotros somos diferentes a ellos... Y punto... No hay más discusión... Pero ahora van a... A Los Ángeles... Y allí sí forman su grupo... Porque allí hay otra necesidad... ¿No? Entonces... De allí... Allí vemos... ¿No? Eso es lo de... Este... ¿Cómo se llaman esos muñecos rusos? Petrujas... ¿No? Es como... Aquí somos solamente el barrio del santo... No sé qué... ¿No? En su propio pueblo... ¿No? Cuando van al pueblo vecino... Dicen... Yo soy de la Chirua... Que es el pueblo entero... ¿No? Cuando van a Oaxaca... Dicen que yo soy de la Sierra Zapoteca... ¿No? Cuando van a Los Ángeles... Ya dicen que... No sé qué... No somos todos zapotecos... ¿No? Pero... Eso depende del contexto en que están... Y en que pueden aprovechar... De decirlo... Porque cuando van a... A... A Los Ángeles... Y se presentan allí... Delante de alguna autoridad... De donde pueden sacar algún tipo de aprovecho... Y dicen que... Yo soy de la Chirua... Desde aquí... ¿No? Pero por lo menos cuando dicen... Yo soy de Oaxaca... Y soy zapoteco... Bueno... Puede tener algún tipo de... De resultado... ¿No? Y así... Así funciona... Sí... Funciona desde... Siempre... ¿No? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Algún... Bueno... Entonces... Pues vamos a... Vamos a concluir nuestra sesión... Le agradecemos mucho a Michelle... Por su interesante charla... Ya nos dejó pensando... Para cuestionarnos muchas cosas... Le agradecemos... A nombre del Colegio Mexiquense... Y... Bueno... Le damos un aplauso... Esgunto... Y... Aplausos... Y... Aplausos... Gracias.